Hemos ido a una tienda y también hemos subido a buscar las plumas. ¡Corona! 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 ¿Qué comes? ¡Corona! ¡Videos! ¿Y tú qué comes? ¡Corona! No del embate con el principio y el sol le da calar a lunas muy pequeñas y luego el sol es muy mayor. ¡1, 2, 1, 2, 3! ¡Gracias! ¡Gracias!